La locura La locura Conozcamos a José Sagal, un químico, un maestro, un hombre importante en el mundo universitario y un aporte para nuestro país. Este académico notable, cuando tropieza y cae en nuestro mundo, el de los seres de gris, le encanta jugar con trenes. José, tú eres químico, tenés posgrado en países oxigenados. Eres una persona importante en una gran universidad. ¿Cómo llega todo este personaje a tener un jardín lleno de trenes? Viene de la niñez. Y para mí, en lugar de ir a jugar a la pelota, por ejemplo, o ir a bañarme al río, para mí era ir a la estación a mirar el tren. ¿Y qué edad tenías tú? 6, 7, 8, estamos hablando de niños y niños todavía. Chicos. ¿Y después se produce un vacío? Sí, cuando entré a la universidad se produjo un vacío. ¿Cambiaste los trenes por mujeres? Por el estudio. Y un poco mujeres también, cuando me lo permitía. Pero cuando ya me titulé y todo, una vez estaba enfermo en la casa, me puse a leer revistas viejas. Mi papá compraba el Natural Geographic. Y de repente vi una foto de un tren, de una revista del año 40, de haber sido una locomotora de vapor, y ahí me vino una recaída. Pero empecé a desesperadamente a recuperar, a tratar de recuperar esos trencitos de juguete para tener con qué jugar, un trencito para jugar. Los sueños aparecen cuando uno es niño, y al crecer, por razones de sublime torpeza, los postergamos. Después de un tiempo se nos cruzan, y a veces los vemos y a veces no. A veces los seguimos y a veces no. No. Seguir nuestros sueños es algo que yo recomendaría por razones estrictas de salud. En este minuto tú dirías una persona que tiene familia. O sea, sí tengo hijos. Mis hijos son mayores que yo. ¿Y ellos cómo miran esto? No tuve ninguna resistencia de parte de mi familia en general, de mi ex señora. Al contrario. ¿Apoyo? Apoyo, sí. Apoyo. Cosa escasa. Yo tengo amigos que tienen la misma afición ahora en Chile, que no han tenido ese apoyo necesariamente. Porque entre comprar un vagón y comprar una lavadora nueva, por ejemplo, las señoras son más prácticas. Una lavadora es mucho mejor que un tren. Más útil, claro. Sí, sin duda. Somos condenadores un poco de los soñadores nosotros. ¿Te pasa un poco eso? El chaqueteo un poco. Bueno, eso es una palabra que se usa mucho en Chile, el chaqueteo. Pero sí hay chaqueteros en todas partes del mundo, yo creo. Hay gente que le da envidia porque a lo mejor a ellos les hubiera gustado hacer algo así y no lo pudieron hacer. De repente hay el bullying también de los compañeros a burlarse un poco de la persona que se sale un poco de la norma, del promedio, que se destaca. ¿Tú erías una persona que se ha salido de eso? En algunas cosas sí. O sea, en esto definitivamente te saliste de madre. Aquí está y salió de madre poco más y te tomás el pueblo entero. Pero uno tiene que ser impermeable a eso, porque si alguien te chaquetea o te critica, tú tienes que ignorar simplemente. Tú tienes que desarrollar tu pasión porque te gusta. Tú al hacer estas cosas me imagino que te hace ser feliz. Aquí hay una cantidad enorme de trenes y además hay un montón de cosas que hacer porque son trenes que están para ser arreglados. ¿Llegar aquí es un paraíso para ti llegar a este lugar? Sí, es un paraíso. Yo soy muy feliz con este hobby realmente. Y tengo amigos que les gustan los trenes también, pero que no están tan felices porque están frustrados, porque ya no hay, se acabó el tren dormitorio que iba a Puerto Montt. Bueno, si uno vive la nostalgia, uno puede caer en lo contrario, en no sentirse feliz. Aquí vamos José y yo. ¿Con qué desenvoltura y naturalidad se pasea por entremedio de sus estaciones, de sus carros y de sus rieles? Mirando esto me pregunto, ¿qué le dirá a sus alumnos nuestro excéntrico académico? Tú trabajas ahí con gente joven, ¿no? Sí. Hay algo de toda esta locura que tú les dices, oye, denle, denle, denle. O sea, hagan la locura, o sea, jueguense. Claro, exactamente, exactamente. Porque cuando tú eres profesor... No pueden hacer explotar el laboratorio, no, 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 es una pésima idea. Que encendian la universidad. Pero yo creo que la labor de un maestro es no crear gente parecida a ti, sino que crear gente distinta, que piense distinto. Cuando uno hace clase uno tiene que predicar la creatividad, más que el conocimiento. ¿El químico mantiene a Pepe Tren? Bueno, yo vivo de mi profesión. Por lo tanto, claro, Pepe Tren vive del químico. Cuando me dicen Pepe Tren me siento un personaje, ¿no? Como Condorito, como, no sé, o como, no. Yo trato de no ser personaje. Perfecto. Trato a pesar de que se sale, de repente. No te digo más. No, 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 está bien, es un apodo al final. Hay que tener humildad también dentro de este cuento. Oye, yo tengo más trenes que tú, o yo soy más... No, no. No, porque, pucha, que rico que tú tengas trenes también es mejor, ¿no es cierto? ¿Y no hay límite acá? No hay meta acá. De repente quiero hacer este vagón. Veo una foto, pucha, quiero hacer este vagón, lo quiero hacer en miniatura. Y empiezo a estudiar los planos, bla, 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 bla. Y es el camino. Es el camino, el recorrido, más que el fin. José dice que es el recorrido, más que el fin. Por ahí dicen que si eliges un trabajo que te gusta, no tendrás que trabajar ni un día más de tu vida. Tú no eres un niño, no eres un tipo que viva como un niño, ¿o sí? Ya. Porque ese tren, si bien es cierto, hay toda una onda también seria de replicar, un vagón en miniatura. Ahí también está el niño que va a jugar también con el trencito. Tú de repente te vestís de maquinista, tenís como que jugáis de repente a ciertas cosas. O sea, te da ahí, cruzáis para el otro lado. Es rico de repente cambiar de personaje. Y eso lo hacís con amigos. O sea, tú estás loco, remate. Remate total. Sacar al niño que todos tenemos dentro. Darnos el lujo de jugar, aunque sea por un rato, libremente y sin restricciones. Este indio es un jefe, además. Va a volar el tren. Saci mate el rey 2 llamando a Torre Blanca. Saci mate el rey 2 llamando a Torre Blanca. Y dormían a todo cachete. ¿Tú te consideras una persona que comparte esto? ¿O este es el ego tuyo expuesto de una manera fantástica? Bueno, es cierto que esto te expone. Es como estar en pelota delante de todo el mundo porque si tú coleccionas estampilla, vas a irpiola. Esa es otra cosa también. La pérdida de la privacidad me preocupa a veces porque esto no es un museo, pero podría serlo. Todavía no es museo porque es mi casa. Pero da la impresión. O sea, da la impresión. Que fuera un museo. Sí, o sea, lo que te quiero decir es que es un lugar que es tuyo y donde tú estás manifiesto en todo. Es como que no cupiera a otra persona acá. En ese sentido te pregunto. Es como que nadie más. O sea, hay un señor que yo sé que te ayuda, que es Don José, tu tocayo. Que debe ser la única persona que te entiende. Buenas tardes, maestro. Don Quijote y Sancho, el doctor Frankenstein e Igor, el llanero solitario y toro, Batman y Rowling. Siempre habrá un ayudante devoto y solidario al lado del maestro. José, yo tengo la sensación de que nosotros, los chilenos, no tenemos ninguna preocupación por preservar la historia. Bueno, en este tema yo estoy nadando contra la corriente. Porque cuando compré algunos vagones, por ejemplo, también había un interesado al lado mío que era un chatarrero que quería llevarse el vagón para fundirlo. Y a Ferrocarril le daba exactamente lo mismo, vendérselo al chatarrero que a mí. Pero me prefirieron cuando vieron la sensibilidad por la historia. Cuando tú compras, por ejemplo, un televisor para ver las noticias, no es lo mismo cuando tú compras un vagón que tuvo vida. No es lo mismo que la camisa con la que te casaste, a lo mejor. Y tampoco yo la tengo. No, me deberían la guardar, a lo mejor, ¿no? No, no sé. Pero definitivamente un tren tiene más cuento que una camisa, creo yo. Hay gente que no debe poder resistir a esta cuestión. O sea, que de repente tú acá hay algo que sea una volada como esto, porque yo te digo, esto es grave. A veces hay un sentimiento de soledad también, ¿no? Porque mucha gente ve esto como una locura realmente, ¿eh? Estos vagones, si no los hubiera comprado yo, estarían destruidos. Por lo tanto, hay también una búsqueda de preservar la historia. Y la gente antigua, cuando viene gente vieja acá, cuando digo gente vieja, gente de los 70, 80 años, a ellos se les caen al aire más cuando van los trenes, porque ellos vivieron una época en que nosotros no alcanzamos a vivir, cuando los trenes eran lo máximo en Chile. Tú me estás hablando de que hay cosas, que hay un legado finalmente. Más que ser recordado, si alguien va alguna vez a un museo y ve un vagón, y, pucha, qué bueno que alguien se preocupó de rescatarlo de la muerte, este vagón, ¿eh? Y está acá. Te doy un ejemplo. No hay ningún, quizás me equivoque, pero no hay tranvías en Chile. En Chile hubo miles de tranvías. Qué pena. Qué horror. Que nos faltó un loco por ahí que se compró 10 tranvías y los tenía guardados en una parcela. Qué pena. Como nosotros no cuidamos nuestro pasado, agradezcamos que existan locos como José que protegen por lo menos una parte de nuestra historia. Así, hoy nos despedimos de José Sagal, maestro, químico y académico. Para nosotros, un hombre locamente cautivado por los trenes. Por ahí se dice que los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios. Nos vemos la próxima semana en Chile de Mente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!